¿Qué es lo que se ha hecho en el reglamento? Como por ejemplo de la Cámara, Diputados o del Senado, que tienen que ver con una perspectiva de género, con una perspectiva de derecho humano, pero también en particular con ciertas situaciones que son del día a día. De hecho, principalmente también en el proceso de la ex campaña que tuvimos de la candidatura constituyente, uno de los puntos que queríamos súper importante relevar, sobre todo en el contenido del reglamento, tiene que ver con la problemática de la crisis de los cuidados. Y sobre todo porque se ha visto, por ejemplo, como en la Cámara han habido ocasiones donde directamente diputados, diputadas principalmente, tienen problemas y complicaciones en torno a lo que significa no solamente la carga laboral, ser una funcionaria pública, un cargo electo, una diputada, pero además ser madre y tener que enfocarse también en esa misma lógica. Entonces, desde ese sentido yo creo que hay un aspecto que en esta pasada es meramente administrativo, pero también muy político, que en la misma convención pueda haber también un área o un espacio o garantizar efectivamente que pueda haber en torno a la problemática de los cuidados, pero también en la medida que se pueda asegurar también el trabajo telemático, especialmente por considerando también la diversidad de personas que fueron electas en la convención constitucional, que no van a tener los recursos, no van a tener el tiempo suficiente como para que alguien pueda también estar a cargo de sus hijos, o su hija, sobre todo con esta problemática donde no existe corresponsabilidad. Entonces me parece que la problemática de la corresponsabilidad y de la crisis de los cuidados es uno de los elementos que debiera estar en el reglamento, por más administrativo que lo pueda ver mucha gente o una lógica del día a día, pero eso permite también que las convencionales vayan a tener un trabajo efectivo y vayan a poder estar también enfocadas en ese ámbito. Entonces, también partiendo de esa lógica, yo creo que el reglamento de la convención no debe replicar exclusivamente a propósito de también algunas discusiones que se han dado y como lo enfoque, no puede replicar un reglamento de la Cámara como si fuera un Congreso. Yo creo que en eso es súper importante entender que si bien hay lineamientos bien abiertos, que significa la hoja en blanco, los dos percios, que son como los puntos base en esta discusión, yo creo que el propósito es que tenemos una convención constitucional paritaria y con escaños reservados por el pueblo originario, yo creo que es súper importante que en la medida de que tengamos estos elementos y factores en consideración, se incorpore dentro de los principios para todas las discusiones, y eso es básicamente como una directriz, como algo que se espera en todas las discusiones, independientemente de las personas que estén, que exista una perspectiva de género, que exista también un punto de vista desde los pueblos originarios, porque lo más probable es que considerando la composición, 155, considerando también la diversidad de personas, van a existir comisiones de trabajo o alguna u otra forma de organización, entonces bajo esa lógica me parece súper importante que no vaya a quedar ningún grupo excluido para poder colocar un punto de vista, por eso yo creo que dentro de los principios debe incorporarse de esa manera la perspectiva de género, debe incorporarse también la perspectiva en el ámbito de los pueblos originarios, una perspectiva de derecho humano, entonces en ese sentido dentro de los contenidos para elaboración de un reglamento, en esa parte yo creo que es súper importante abordar la manera que se van a discutir también las temáticas, yo creo que uno de los elementos a tener en consideración también tiene que ver con exactamente la misma, no solamente la misma participación, sino también la misma publicidad, la manera que se va a conectar también con otro grupo de personas, entonces en ese sentido pensando en un reglamento desde una convención constitucional paritaria, tenemos que además regular un aspecto que es súper importante que tiene que ver con el acoso y el abuso, la violencia de género al interior, porque hemos visto como en organismos que es de una similar composición como la Cámara, en su reglamento hasta si no hace, de hecho ni siquiera está en el reglamento, está en el protocolo técnicamente, 2018 si no me equivoco recién se implementó, se creó un protocolo de prevención del acoso y abuso sexual al interior de la Cámara, y eso también ha tenido complicaciones donde han mandado o enviado a diputados y diputados, principalmente diputados, a la Comisión de Ética por contravención a estos principios, entonces me parece que también pensarlo de esa lógica sobre todo porque no solamente van a haber discusiones muy álgidas, sino también porque va a ser una institución donde también particularmente se puede reflejar esta lamentable situación de violencia de género, de situaciones de acoso, entonces me parece que eso también debiera ser para la seguridad, principalmente de las mujeres, principalmente también las personas de los pueblos originarios, y es un punto súper importante a tener en consideración en la elaboración de este reglamento, entonces yo creo que más allá de lo que podamos pensar, de la forma que se organiza el trabajo, la forma de cómo se va a votar, la forma de cómo se participa, la forma de cómo se pide la palabra, que son cosas como muy básicas en lo que pudiera ser una organización de un órgano, principalmente compuesto por gran cantidad de personas, me parece que hay que poner ojo en algunos de estos elementos que sin ser taxativos debemos ir pensando en toda la discusión del reglamento desde una perspectiva de género, pero además teniendo en consideración que es una convención constitucional, además de paritaria, con escaños reservados por apoyo originario, y por supuesto, y hay un aspecto súper importante, que tiene que ver con también personas con discapacidad, que es un perjuicio que lamentablemente no se logró, una gran cantidad, hay una persona que ingresó a la convención en una situación de discapacidad, y me parece que eso también debiera estar, en general debiera poder estar presente, todas las perspectivas, la manera de que el reglamento pueda orientar a maximizar las discusiones en torno a lo que no es una discusión parlamentaria, no es una discusión de una ley, no es una discusión sobre una temática en particular y quien tiene los votos listos, sino es una discusión sobre los, como se podría decir, los mínimos comunes o lo que vamos a tener como sociedad, y en ese sentido el estándar es mucho más alto que en contraposición a una ley simple que se gana por mayoría democrática, entonces en ese sentido me parece que es súper importante visualizarlo de esa manera, visualizarlo desde el punto de vista de la equidad de género, visualizarlo desde el punto de vista también de los principios que se quiere lograr en torno a este reglamento, que no pueden ser exclusivamente un reglamento formal, tiene que ir mucho más allá considerando cuáles son los lineamientos generales, los principios o lo que se quiere llegar a cabo en la discusión, que sin prejuicio que ahí se va a ahondar mucho más, me parece que son elementos que es importante tener en consideración, entonces yo daría como alguno de esos elementos que sin ser taxativos me gustaría que se pudieran discutir y sobre todo pensándolo en torno a cómo maximizar lo que ya existe, que es una Comisión Constitucional Paritaria, que hay una gran cantidad de mujeres que también se declaran feministas, tenemos pueblo originario, entonces cómo eso se puede traducir en un reglamento que también pueda ser acorde a eso y permita la discusión y la entrada de mayor cantidad de temáticas sin que haya una clausura del debate, sin que se vaya a ridiculizar, o de alguna manera que pueda eso como coartar un poco que al final del día tengamos una constitución muy bonita, de una Convención Constitucional Paritaria, pero que poco o nada diga perspectiva de género o de derechos humanos. Yo creo que en particular hay ciertos elementos de transparencia que tienen que ser tomados en consideración, que van mucho más allá de exclusivamente el acceso a la información, sino que dicen mucho con la publicidad que vaya a tener esta información, sobre todo desde el punto de vista de las votaciones, no sé, pensando de esa lógica me parece que yo creo que como el primer punto que todas las sesiones tienen que ser secretas, y eso en medida de que ya se ha establecido ya como un estándar mínimo de transparencia en las votaciones, en las discusiones parlamentarias, en las discusiones de distintos órganos, pero además de eso, que no queden exclusivamente alojadas en una página web o en un canal de televisión que tú solamente puedes acceder a través de una señal digital o desde televisión paga, y en este caso pensando que debiera haber existido un canal de televisión abierta que 24-7, no solamente transmita las sesiones, porque no van a estar 24-7, me imagino que estarían muriéndose, pero que sí transmita 24-7 información respecto al proceso constituyente, cápsula informativa, video informativo, y eso además de las mismas sesiones, pero pensando también que al mismo tiempo como probablemente van a sesionar gran cantidad de sesiones, también puede eso estar disponible a la gente a través de internet, a través de quizás pensando en una lógica de quizás tener más señales en canales, pero que la mayor cantidad de información también pueda llegarle a la gente. Quizás no sería tan descabellado pensar en lo mismo en tema de cómo podría darse una discusión en el ámbito de la radio, llegar a más gente, pero me parece que hoy más que nunca el desafío no puede quedarse exclusivamente pensando que a través de internet toda la gente va a poder acceder, porque tenemos una realidad, y esa realidad es que gran parte de la población es analfabeta digital, o no tiene acceso a internet, o como mucha gente dice, bueno, puede tener acceso a internet, pero no sabe cómo manejarse en el acceso a la información, y además que yo creo que esto es un aspecto súper importante tener en consideración, que tiene que ver con la difusión, lamentablemente, de fake news. ¿Y por qué? Porque lo hemos visto como durante la última semana, o sea, recién llevamos una semana en este proceso de personas que ya salieron electas, y ya se han difundido muchas noticias falsas, mucha desinformación, y esa desinformación no puede recaer o no puede llegar exclusivamente a la ciudadanía sin tener un contrapunto, sin tener una información mucho más verídica, porque esa información el día de mañana se va a traducir probablemente en un voto de rechazo a esa nueva constitución, y no un voto de rechazo por una convicción ideológica, sino un voto de rechazo por una desinformación constante en el proceso. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es tan importante que los estándares de transparencia y publicidad no solamente vayan a que todas las votaciones sean secretas, de que yo pueda conocer mi constituyente, de que yo pueda también tener una reunión con esa persona, vincularme con esa persona, sino directamente que yo pueda acceder a toda la información que exista, pero también el deber de él o la constituyente de entregar esa información y dar un feedback, dar una bajada, no solamente territorial, sino una bajada respecto a lo que se ha estado discutiendo, porque en gran medida también hay un alto estándar democrático que tiene que ver con no solamente la contability, sino que también tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo, y no es lo mismo una semana distrital, no es lo mismo una semana de regional, que el constituyente esté en el territorio o dando esa bajada de información a las personas, porque en gran medida eso va a depender la legitimidad del proceso constituyente. Y por eso también la otra lista tiene que ver con la participación, y especialmente la participación pensando de que, y eso también se relaciona mucho con la publicidad y con la transparencia, de que la convención pueda sesionar a lo largo de todo Chile. Ya tenemos claro el diagnóstico que lamentablemente hay un gran grado de analfabetismo digital, entonces hay sectores donde no llega la conectividad, donde tienen exclusivamente BTR y no se les cae el internet, entonces no puede todo quedar exclusivamente en base a una discusión en torno a que la gente se conecte por Zoom en una reunión, o participe en la comisión, sino directamente que la comisión, o sea, perdón, la convención, pueda recorrer todo Chile, ya sea ahí se podrá discutir en el ámbito del reglamento, si es que va a ser exclusivamente los constituyentes de un determinado distrito, de un determinado sector, si se van a mover, pero me parece súper importante que pueda tener una movilidad a nivel nacional, para que más gente pueda participar, y pensando también que somos un país que todavía sigue siendo muy rural y en algunos sectores muy alejados donde no hay conectividad, entonces la gente también tiene derecho a participar de las decisiones, que es uno de los momentos históricos más importantes en nuestro país, que es redactar una nueva constitución desde un órgano democráticamente electo y además paritario y con escaños reservados por apoyo originario. Pero eso no es suficiente. Yo creo que es súper importante que en este caso de la participación, considerando la crisis de institucionalidad que hemos tenido lamentablemente, considerando también la crisis de representatividad, que de esa misma lógica las organizaciones, juntas de vecinos, en general, los grupos organizados de personas, puedan participar directamente de las discusiones. Me parece que en este mismo análisis hay que hacer como esta diferenciación entre y lo que ha sucedido en las discusiones parlamentarias, un elemento o un ejemplo, siempre son los académicos, los expertos que van a exponer generalmente. El otro ejemplo o el otro caso son las personas de la sociedad civil, de las organizaciones, fundaciones, centro de pensamiento, etcétera. Y la tercera arista, que esto es algo que en general ha estado bien ausente, a menos que hayan sido casos emblemáticos de la discusión legislativa, la discusión de políticas públicas, que es el caso a caso con la experiencia de vida cotidiana. Me parece que esos tres casos, en general, no pueden quedar ausentes de esta discusión, porque no es una discusión técnica, no es una discusión de expertos, es una discusión de una nueva constitución en donde todas las personas tienen derecho a opinar, ya sea a través de la organización, porque, por supuesto, somos 18 millones de personas, entonces va a ser súper difícil como que todas las personas puedan ser escuchadas, pero sí que haya una representación de todos los sectores para tener una visión acabada respecto a lo que va a ser la discusión de la nueva constitución. Y desde ahí, como queremos que esta nueva constitución tenga un alto grado de legitimidad por la participación, lo que significó también el plebiscito, entonces también que se otorgue, así como va siendo el paralelo a la iniciativa popular de ley, que se otorgue también la facultad a las personas, grupos de organizaciones, y esto que es en el reglamento, que puedan derechamente discutir o presentar un proyecto como iniciativa constitucional para que se vaya a discutir en la convención constitucional, que puedan participar directamente, sin prejuicio que no van a tener voto, pero que puedan participar directamente y puedan colocar un tema en la mesa. ¿Y por qué es tan importante eso? Sin prejuicio que pueda sonar la propuesta o pueda ser como pensando en que podría ser un poco engorrosa, pero es súper importante para la legitimidad del proceso. ¿Y por qué? Porque lo que hemos visto durante los últimos 30 años es que esta relación entre el ciudadano, la ciudadana y el parlamentario, la autoridad, queda mucho a la iniciativa de la segunda persona, de esta autoridad, de colocar ciertos temas en la mesa. Y la ausencia de colocar temas en la mesa lo que ha provocado principalmente es que la gente se interese en la política, tenga una sensación de desesperanza, pero además de eso, que no se traduce en la representación de los intereses de las personas que busca representar. Entonces, con mayor razón, si se quiere lograr, si quiere superar un problema histórico que tenemos en nuestro país, con mayor razón, se tiene que lograr esa conexión y no esperar que el constituyente o la constituyente vaya a tener siempre la voluntad democrática de representar los sectores de los cuales busca representar o del distrito y en ese sentido entregar la mayor participación ciudadana en torno a eso. Me parece que ahí hay una gran discusión superimportante que dar, sobre todo porque la participación no es exclusivamente que inviten a la gente o que los constituyentes tengan una semana como constituyente, por así decirlo, y que vayan al territorio, sino que en gran medida la gente pueda ir a la convención. Ahora, sabemos que el gran ejercicio y el gran desafío está, porque estamos en un modo pandemia, de nuevo, centralismo va a hacer que el Palacio Pereira sea la sede de la convención, me parece un grave error en ese sentido, pero ahí mismo está el gran desafío en torno a cómo descentralizar no solamente el poder, que eso va a ser un elemento importante en la discusión programática, sino cómo descentralizar la convención. Y eso tiene que ver con un elemento muy importante en la participación para que no sea una constitución, una nueva constitución de Santiago y no vaya a ser, y pueda ser una nueva constitución de Chile. Y eso me parece súper importante a tener en consideración. En la misma manera, la participación también tiene que entender los distintos tipos de organización o los distintos tipos de formas de participación, porque en gran medida yo creo que también a través de la participación debiera incorporarse a la consulta indígena, sin prejuicio de que van a tener representantes de pueblo originario, me parece que es súper importante entender la representación como un ejemplo paradigmático, como una fórmula, pero por otro lado la consulta que tiene que ver principalmente con las personas que forman parte de los distintos grupos de los distintos pueblos. Y en ese sentido yo creo que la consulta indígena debe estar ineludiblemente garantizada en la convención como un mecanismo participativo, pero también como un mecanismo en torno a lo que significa la participación de más grupos o la inclusión de más grupo integración, mejor dicho de más grupos, es lo que significa una de las discusiones más importantes de los últimos 40 años. Entonces, yo creo que en ese sentido por lo mismo estos estándares que tiene que tener este reglamento pasan por la publicidad, la transparencia, la participación, por la probidad, pero también en gran medida porque esta convención pueda interpelar y pueda llegar a los mayores grupos de personas. Yo creo que hay un elemento súper importante a tener en consideración y ya finalizando, tenemos una situación de abstencionismo electoral que es súper compleja. Eso no se soluciona exclusivamente con el voto obligatorio si es que no hay educación cívica. Eso se soluciona exclusivamente con información y se soluciona exclusivamente también con información verídica. Y eso es un punto muy importante porque en las últimas elecciones de constituyentes tuvimos un 43,5% de participación y hay un 50% de la población que no está participando de la toma de decisiones. Entonces, la interrogante que tenemos que hacernos y por eso es tan importante también las discusiones preliminarias en torno al reglamento pero no la más importante, ¿cómo convocamos o cómo llegamos con esa información a ese 50% que no votó en el plebiscito o que no votó en las elecciones municipales y constituyentes pero que sin duda por ser voto obligatorio en el plebiscito ratificatorio va a tener que ir a votar? ¿Cuál va a ser la posición? ¿Cuál la información le llega? ¿Le va a llegar esa información? ¿Las fake news? ¿Cómo va a ser eso? La televisión sabemos que lamentablemente no ha cumplido un rol un rol importante en materia de información. Sabemos que incluso la franja no cumplió un rol importante en torno a lo que significa entregar una información fidedigna y también verídica respecto a lo que puedan ser contenidos en torno a una nueva constitución o respecto a lo que fue el apruebo o el rechazo. Entonces, me parece que eso también son elementos a tener en consideración que sin perjuicio que van a ir más allá va a ser post-convención. Yo creo que debiera tener un arraigo súper específico porque la convención no solamente tiene la labor de reactuar esta nueva constitución sino de informarle a la gente y dar la bajada y promover la participación en torno a este proceso constituyente. Yo creo que hay un elemento súper importante a tener en consideración que desde las distintas fuerzas políticas lamentablemente no se pudo hacer eco que tenía que ver con la representación de todos los sectores. Tenemos una convención constitucional paritaria lo cual es súper positivo tenemos una convención constitucional que además tiene escaños reservados para el pueblo originario pero queda con varias deudas de representación de grupos que componen esta sociedad pero además que democráticamente han ganado un espacio y además en la agenda política son grupos que representan o que representan lucha histórica o que también representan un cambio de paradigma que se quiere lograr en torno a un nuevo Chile. Y en eso me refiero a distintos grupos el primer grupo es personas en situación discapacidad o con discapacidad sin perjuicio de que pueda haber una persona me parece súper problemático que la cuota no haya permitido el mayor acceso de personas en situación de discapacidad a lo que va a ser una discusión que espero que no sea así pero pueda ser muy capacitista en algunas temáticas o pueda ser muy capacitista en algunos enfoques y eso no es solamente porque no ha habido una voluntad democrática en general de aumentar la participación sino en general porque también tenemos un sistema que bajo las reglas de la igualdad no promueve la equidad yo creo que eso es súper importante un sistema electoral tenemos que lo de las cuotas por ejemplo se pateó hasta el último momento súper poco súper poco sin perjuicio que tenían que llevarse a nivel nacional si no me equivoco súper poco distrito llevaron personas en situación de discapacidad pero también no se relevó la importancia que tenía la participación por otro lado tenemos también las personas afrodescendientes o el pueblo tribal afrodescendiente que quedó sin un escaño observado en la discusión parlamentaria y eso va a ser un gran grupo de la población que tampoco va a quedar representado directamente dentro del proceso constituyente tenemos a los jóvenes o mal señalados generalmente adolescentes también que sin perjuicio que fueron los grandes promotores y las grandes promotoras de lo que fue la revuelta lo que ha sido también las movilizaciones de la revuelta de los pingüinos la que ha sido las distintas revoluciones estudiantiles en gran parte también eso es un mundo que no va a tener ningún tipo de participación entonces me parece que eso es súper importante relevar lo mismo en torno a personas trans somos un país donde por ejemplo ganó una una película una mujer fantástica un Oscar pero somos una tenemos una convención constitucional sin personas trans ahora cuántos grupos más se van quedando también fuera de esta lógica y ahora por qué es tan importante por qué es tan importante apuntar a la representación en eso en gran parte como todas las discusiones han ido como bueno pero eso puede solucionarse en representación en un próximo congreso etcétera y es como la discusión va mucho más allá que eso la discusión va en torno a si vamos a tener una nueva constitución que busque representar a todos los sectores de la población entonces lo mínimo es que tenga representación de todos los sectores de la población y entender la coyuntura política no solamente desde el punto de vista electoral como una correlación de fuerza o una ganada o una avanzada de distintos tipos de fuerza sino como una correlación de representación en torno a lo que es una discusión para la legitimidad de una nueva constitución y por qué me refiero con esto y es súper importante porque la constitución no es solamente colocar el pie en la mesa o subirse a la mesa por ejemplo y decir esta es la nueva constitución sino que todas las personas puedan subirse y entender que esa es la nueva constitución de la gente y por qué es tan importante porque sin prejuicio que ahora actualmente se pueda ver como los grupos que quedaron excluidos como ya un poco más minoritario o en general y eso que las personas con situación de discapacidad son el 23% si no me equivoco a nivel nacional pero en gran medida lo que puede ir provocando y que es lo que provocó esta constitución sin prejuicio de que por supuesto el gran problema era de que fue instaurada en dictaduras y puso con sangre con fuego etcétera es que una constitución que excluya ciertos grupos no genera la legitimidad necesaria o va generando ese descontento a lo largo del tiempo que pueda ser una interpelación política de legitimidad entre un proceso constituyente y una nueva constitución y eso me parece que es súper relevante porque ese descontento y deslegitimidad también del proceso constituyente de los procesos políticos lo que hace es generar lo que hemos tenido actualmente no solamente un abstencionismo electoral sino un abstencionismo en el ámbito de la participación de la toma de decisión o de la participación política en todos los sectores tanto a nivel local a nivel regional a nivel nacional etcétera y eso es un elemento súper importante tener en consideración que va más allá de un elemento político a tener en consideración es un elemento histórico y es un elemento también muy simbólico de lo que significa una constitución y me parece que ahí es un aspecto súper relevante a tener en consideración que se debe tener también en todo momento no solamente la redacción para la participación y cómo promover que ya la situación está yo creo que es súper importante cómo se avanza en torno a solucionar estas problemáticas pero en torno a hacer que esta nueva constitución de verdad sea la casa de todas las personas porque bajo la composición que tiene actualmente no va a ser difícilmente la casa de todas las personas específicamente porque además no pueden participar las personas migrantes por ejemplo entonces me parece que tener ese ejercicio en consideración nos puede ayudar mucho a evitar de que el día de mañana distintos sectores puedan ser conquistados o puedan ser como mucho más cercanos a la posibilidad de rechazar esta nueva constitución porque en verdad no es representativa de porque no tuvo participación de y eso me parece que es súper súper complejo porque lo que genera es este desinterés político y que yo creo que es algo súper serio es algo muy serio no es algo a tomar muy a la ligera porque gran parte de la población no le interesó el cambio constitucional y no le interesó no porque no quisieran participar sino directamente porque no le ven una lógica no ven una herramienta porque dicen que no cambia nada en su vida y eso es un problema que tiene que ver de una índole política de una baja participación hacia la gente pero también de no hacer las partes de de no hacer las partes también de las decisiones que se toman en este país y eso es un problema que hemos tenido durante los últimos bueno 40 años particularmente de esta transición que ya se está acabando al parecer estamos haciendo un nuevo ciclo político pero que también forma parte de una democracia que todavía en su esencia sigue siendo muy elitaria y esto ya para terminar porque si tú analizas la erupción sin perjuicio de yo creo que como el gran el gran como la gran excepción ha sido la lista del pueblo pero en general los grandes rostros las grandes personas que ganaron en la convención del oficialismo de pro dignidad y de la lista de la prueba en general han sido también rostros o personas que vienen de ciertas élites y eso también es un problema de cómo se reproduce esta democracia elitaria y me parece que es súper importante colocarle un atajo antes de que nuevamente sigamos reproduciendo el mismo ciclo histórico y en los próximos 30 años volvamos de nuevo al mismo problema o los próximos 20 o 10 años y se puedan generar cuando pasa eso lo que se puede generar es mucho peor que son rupturas institucionales ya sea a través de dictaduras a través de distintos procesos y eso no solamente pone en jaque una democracia sino también lo que hemos visto lamentablemente es que se produce violación a los derechos humanos del Caired vampire da casa del Caired de Paracruz